Los incidentes continúan registrándose en las carreteras de nuestro país. Justamente en la autopista al puerto Quetzal se presentó, mire, este incendio de un transporte pesado. Por causas que se desconocen, una pipa que transportaba combustible prendió en llamas cuando circulaba sobre el kilómetro 48 de la autopista, ya le decía, del puerto Quetzal Escuintra. Póperos voluntarios llegaron al sector y tras varios minutos de ardua labor lograron controlar las llamas. El conductor no resultó herido, pero presentó crisis nerviosa, por lo que paramédicos tuvieron que estabilizarlo.